Sale pues, saludote a nuestro amigo el Neto el Gordo de por acá de Tastes Sale, vámonos con eso que dice ¡Nuevos de Sinaloa! Música Tenía su cama donde ya dormían No pasaba hambre de todo tenía Con cosas bonitas yo la consentía Música Ya llegó la tarde, otro nuevo día La tarde se echó a todos los tributos Coñanto en los ojos ¿A dónde estaría? Música Música